Sí, como vos decías, a partir del lunes comienza una serie de actividades propuestas por el municipio, que ellos son los que llevan a cabo esta actividad. Nosotros simplemente facilitamos el lugar. El intendente me llamó la semana pasada y, bueno, como no depende de mí, digamos, la autorización, nosotros dependemos del Ministerio de Educación y de la Dirección General de Educación Física, entonces solicitamos autorización a los directivos nuestros y los cuales ellos nos autorizaron a que cedamos el predio, digamos, al municipio. ¿En qué consiste este circuito recreativo a partir del lunes? Vamos a ir contándole a los televidentes y a aquellos que puedan utilizar justamente ese gigante de calle Brasil 25 de mayo a partir del lunes, los horarios y qué actividades se pueden desarrollar. La verdad que muy interiorizado no estoy directamente de esto porque es una actividad propia del municipio, controlada por el municipio, ellos tienen su horario, ellos ponen su propia gente, digamos, su personal. Nosotros lo que cedemos es simplemente las instalaciones, o sea, no estoy muy al tanto, digamos, José, de las actividades, simplemente creo que es solo caminata para personas adultas o mayores de 60 años, que eso es lo que creo que específicamente es lo que se va a llevar adelante. O sea, ¿qué espectro será la pista atlética? Pista atlética. Justamente hoy de mañana y durante todo el día estuvieron personal del municipio poniendo en condiciones eso, ya que desde que se había cerrado... ¿Acordado? Están teniendo en práctica hoy, digamos, dejar en condiciones eso para que el lunes, si lo quiere, arrancan. A partir de mediados de marzo que no hay ninguna actividad. Obviamente usted como integrante de la directiva del Centro de Educación Física ha dado algunas cuentas por estos días. Se invade el silencio y ¿qué sensación le da? Y la verdad que sí, yo prácticamente voy todos los días, tratamos de hacer mantenimiento o controlamos el lugar. La verdad que tener un gigante, como vos decís, José, parado, sin actividad, es como que te entra una sensación muy rara, ¿no? Pero bueno, yo creo que las medidas adoptadas tanto por el gobierno municipal, provincial y nacional, yo creo que son las correctas y simplemente está en nosotros los ciudadanos hacer caso, digamos, a las indicaciones que hacen los especialistas en esto. Y bueno, lamentablemente, justamente las prácticas deportivas de conjunto es por ahí lo que más complicado está para que vuelvan, digamos, a esas actividades por el, digamos, el roce que hay, la cantidad de gente. Y lamentablemente no podemos hacer nada, ¿no?, para eso. Bien, en lo personal usted piensa, anhela que esto pueda pasar pronto, pero ¿qué avisora por allí? Porque hay una flexibilidad en esta parte del país, en la provincia de Corrientes, gracias a Dios, no hay víctimas fatales, podríamos decir así, respecto a esta pandemia, se ha flexibilizado y mucho. ¿Qué actividades usted piensa que podrían paulatinamente y lentamente retornar, al menos en ese espacio físico, me refiero al ser? Sí. Y sí, como vos decís, me parece que las actividades de caminata, a lo mejor se pueden, o sea, no soy la persona indicada, digamos, para, pero me parecería que las caminatas estarían muy bien, que se puedan hacer, que buscar horarios cómodos para la gente adulta, o para los más jóvenes también, que puedan hacer actividades controladas, por supuesto, por... ¿Por quién corresponda? Por quien corresponda, por gente que esté ahí en el lugar, que no, 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 no tiene mucha gente. Y sí, todas las disciplinas individuales, yo creo que... Se podría, se podría, se podría. Y si bien, como vos decís, corriente, gracias a Dios, y específicamente también nosotros, Paso de los Libres, no tenemos casos, o sea que tocamos madera, ¿no?, y rogamos a Dios que esto siga así y que pase lo antes posible, ¿no? Lamentablemente, por ahí ahora tenemos esto de los vecinos, digamos, de Uruguayana, que tienen algunos casos, que eso yo creo que nos va a complicar a nosotros, me parece, ojalá que no. Bueno, está en los ciudadanos, digamos, que tomemos los recaudos, las precauciones, que sigan haciendo las cosas bien y que no descuiden esto, digamos, que es algo que nadie esperaba y que no tiene control, digamos, en estos momentos, ¿no? Al inicio de este año, que como director del Centro de Educación Física, ¿qué anhelos, qué proyectos tenía? Y como siempre, todos los años, tenemos nuevas actividades, nuevas propuestas. Justamente habíamos comenzado un proyecto muy lindo con un profesor que, exclusivamente para la gente que iba a hacer actividades físicas al CES 22, que él le controlaba las actividades, le daba una rutina, le iba controlando día por día lo que hacía en el peso, pulsaciones, algo muy lindo que nosotros teníamos ese déficit como institución de no brindarle al ciudadano que iba a hacer ese tipo de actividades, un profesor que los guíe, que los controle. Y la verdad que nos quedamos, empezamos una semana muy linda, digamos, y se tuvo que cortar todo. Bueno, ese, la verdad, quedó uno de los proyectos muy lindos que teníamos este año, como varios más, por supuesto, que ahora yo creo que no sé en qué va a quedar todo esto. Va a ser muy distinto a la práctica deportiva, va a ser, supongo, más controlada, menos alumnos. Todo va a ser diferente. Sí, me parece que sí.